Muy buenas amigos de la tienda Juanca hoy les vamos a enseñar un poco sobre este producto con este producto ustedes podrán capturar video en formato digital desde su VHS o su cámara de video para digitalizarlo y almacenarlo en su disco duro, es decir que si ustedes tienen cassette viejos de los beta, de los VHS, los pueden volver a formato digital y compartirlos por YouTube con toda su familia usando este producto, es súper recomendado aquí en nuestro canal de la tienda de Juanca los esperamos por acá muy pronto, espero les haya sido de utilidad hasta luego a todos